Por ahí alguien había escrito que íbamos a hacer de tema Amor y Amistad. Pues coincide. Resulta que Amor y Amistad no fue hace fin de semana, sino que es este. Pues digamos que este es el especial de Amor y Amistad. ¡Nah! Bueno, sí. ¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido, nerd? ¿Cómo dice? Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como ser fan enamorado. Otras cosas ñoñas como la búsqueda del amor. Otras cosas ñoñas como la búsqueda de la felicidad. Otras cosas ñoñas como encontrarse un cherepazo de suerte y aprovecharlo. Otras cosas ñoñas como dejarlo ir. Y otras cosas ñoñas como los mundos paralelos o el viaje de mundos o los fenómenos paranormales. Porque hoy vamos a hablar de Los Beatles y Jesterdale. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego? Y con Boris. You say goodbye, but I say hello. Hello, hello. Boris. I don't know why you say goodbye, I say hello. Goodbye, Boris. Goodbye. Por favor, retírese. Pero, but I say hello. No me saquen. No me saquen. Diego y Boris son arroba alefrito y arroba seforero o en Twitter. Yo soy arroba juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd. Twitter como arroba estúpido rayal piso nerd. Que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com es las estúpido nerd. Pueden apoyarnos nosotros escuchándonos y tendrán otros beneficios como Season Pass. Nuestro podcast exclusivo que acabamos de hablar de El Señor de los Anillos. Y queremos invitarlos a tres cosas. La primera es si tienen un podcast, si están empezando en un podcast. Estamos organizando un evento que se llama Podcastinación en Sofa el 12 de octubre. Vayan a estúpido nerd.com slash podcastinación. La segunda es que vamos a tener un episodio en vivo en Sofa ese 12 de octubre a las 4 de la tarde. En Mashup con otro super podcast. Y la tercera es que también vamos a tener una presentación en vivo en Sofa el domingo. Entonces estén muy pendientes de nuestras redes para más información. Sin más que agregar, que ya he agregado mucho, la ficha técnica de Yesterday y de cada canción de los virals. ¡Ay, parce! Esto se vuelve un monólogo de seis horas y yo dichoso. ¡Perfecto! ¡Me voy a dormir! A ver, Yesterday es una película del 2019, este año, y que desde la decisión de quién iban a ser el director y el escritor, ya se tenía como el hilo de cómo iba a ser la película. El director, pues, es Danny Boyle. El tipo es de la escuela del videoclip, entonces la carga de música y de cinematografía ligada con el sonido, pues, es bastante evidente. Danny Boyle, pues, también ha dirigido las dos de Trainspotting. Así la segunda no es tan buena. Dirigió Slumdog Millionaire, 28 días después, la de 127 horas. Trauma infinito de película. Pero bueno, y el man se juntó con Richard Curtis, que es el escritor. Que el tipo es como el maestro de las películas de cine romántico. El tipo fue el que escribió un lugar llamado Notting Hill, que es muy bonita. El man escribió Cuatro Bodas en Funeral. El man escribió... Love Actually. No, el man dirigió Love Actually, que también es una belleza de película. No, solo la dirigió, pero es divina, esa película es muy bacana. Entonces, claro, juntar a estos dos a hacer este tipo de película, lograron esto, un filme que... ¿Un filme? Sí, un filme, el celuloide. Que mezcla, pues, mucho la música con la apariencia visual y la comedia romántica. Más porque esta semana a Danny Boyle le dijeron, le vamos a dar 28 millones de dólares para que haga la película. El man se gastó 10 con los derechos de los videos. Y se bebió 18. Juan se gastó 10 millones de dólares en los derechos. Esos derechos son de Sony, que es como la empresa que tiene toda la música de los Beatles. Pero el man dijo, no me importa, voy a hablar con McCartney, con Ringo y con los herederos de Harrison y de Lennon. Les voy a pedir como su permiso para poder hacer la película. Y dijeron, bueno, no tiene que hacerlo, pero chimbi. Gracias, parce, por tenerlo en cuenta. Y ya la película fue así. Dato curioso, hay una actriz que iba a estar ahí, a nada de armas. Es una española, muy guapa ella. Iba a ser como el interés romántico del protagonista. De un momento para otro, la quitaron. Y ya no aparece en la película, pero sí en el tráiler. ¿En serio? Sí, cuando en el tráiler sale el protagonista cantando something en el show de James Corden. Ellos lo quitaron. Sí, lo quitaron, porque esa actriz ya no aparece. Esa es la de Blade Runner, la última, ¿no? Sí. No sé si los Beatles tropos. No sé si los... ¿Y los Submatropos? Ahí están. ¿Qué mal? O los Dude Tropos. Los Dude Tropos. Hey Dude Tropos. Hey Dude Tropos. Entonces, escoja usted. Solo por ridículos me tengo que ir por los... ¿Y los Sub... ¿Y los Submatropos son buenos? Los Hielos Submatropos de Yesterday. Comedia romántica, fin. Siguiente. Bueno, esto cae en la categoría de... ¿Ustedes dirían que eso es ciencia ficción o fantasía? Esto me parece raro en ese sentido. Yo creo que es fantasía. Sí, es más fantasiosa. Sigo que nunca ni tiene explicaciones. Ni lo intenta. Ni nada, sí. Pero sigue siendo la cuestión como de la historia alternativa. El que pasaría así. Los tropos que maneja son todos los tropos típicos de la comedia romántica. Amigos de la infancia, por el lado de... Sí, como que esa es la línea romántica por la que lleva. Y la de Músico Fracasado, que de eso ha habido bastante, se ha visto bastante. Películas como Once, como cosas por el estilo en las que se enfoca mucho en la parte del músico fracasado. Que por alguna razón sí es músico fracasado. Entonces todo lo romántico afecta al triple. Es como un tropo clarísimo que hay un montón de películas por el estilo. La sinopsis de la película es una premisa súper simple, pero refrita. Y es que de repente un día al mundo se le olvida que los virus existen, excepto a un man. Ese man se acuerda de los virus, se acuerda de su música. Y siendo un músico fracasado dice, bueno, dijo la changa. Y empieza a aprovechar eso para armar su vida alrededor de... ¿Quiénes son los desadaptados? Es lo que estaba pensando. Yo diría que... El mundo. Pues sobre todo, sí. Porque estaba en un mundo donde estaban los virus y de repente ya no. Y de esto hablaremos luego y es un mini, 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 mini spoiler. No solo los virus, hay otras cosas que se perdieron que vida, hijo de puta. En un guión original, el color morado iba a dejar de existir. Uy, pero qué. Terriblemente complicado. Y todo lo hicieron solo para hacer un chiste específico. Y es que la banda Deep Purple no existe y ahora es Deep Orange. Y eso era el único objetivo del chiste. Pero... Yo hubiera pagado millones de dólares por ese chiste. Pero, pues, coger a todos los extras, a todo el mundo y quítense el color morado. Y es terriblemente complicado. Entonces, no. Ah, qué triste. Bueno, después de El dato curioso, los desadaptados, los tropos y la ficha técnica. Vamos con todos los spoilers de Jester Day. Jester Day cuenta la historia de Jack Malick. Que está enamorado de la música y es un fracaso. Tiene una compañera, amiga, de toda la infancia, que es su manager, que es la que lo invita como a intentarlo, 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 intentarlo. Y él, pues, nunca lo logra. Hasta que un día lo coge un bus, le regalan una guitarra. Nadie entiende sus referencias de los Beatles. Y de repente toca Jester Day. Y todo el mundo dice como, marica, no es Fix You de Coldplay, pero que conorrea canción. Ese apunte estuvo muy teso. ¿Y sabe por qué lo pusieron? Porque originalmente no iba a ser Ed Sheeran el actor, el músico, sino Chris Martin, el actor, el personaje más vainilla del mundo. La persona más insípida de la historia. El man dice como, marica, nadie se acuerda de los Beatles. ¿En serio? Y hay como cinco minutos de película del man diciendo, esta es la broma más elaborada del hijo de puta mundo. Y no entiendo para qué. Hasta que el man dice como, marica, voy a hacerme famoso. Voy a ver. Voy a darle los Beatles al mundo. Y empieza una camino, pero a la cima, una gonorrea. Se da cuenta que tiene todo en la vida. Kate McKinnon, que es el mejor personaje de esta película. Ya me sabía, me parece una chimba. Ella es la representante de Sony, o pues de la disquera. Y Ed Sheeran es como su padrino musical. Y reconoce que es un artista mucho mejor que él, porque pues el marica tiene siete años de los Beatles encima, con gente muy tesa. Él encuentra el éxito, pero el éxito es vacío. Y decide renunciar al éxito, porque John Lennon, que está vivo en un mundo en el que no existieron los Beatles, le dice que la felicidad es más importante. Y él lo abraza siendo muy raro. Y renuncia a todo, le cuenta al mundo que las canciones son de los Beatles, las sube gratis a internet, y vuelve con su novia. Pues no, se le declara a una chica frente a todo el hijo de puta mundo con el novio al lado, que cabrón de mierda. Sí, sí. El man, incluso enfocan al man diciendo como, marica, un poco feo. Overkill. Sí, o sea. Como compitó con esta mierda, hijueputa, lo bien. Se la llevó lejos primero para decirle enfrente a todo el mundo. Y quedan juntos. Tiene derecho a réplica ni nada. Exacto. Qué pecado. Y son felices siendo profesores de escuela. Y fin. Yo quería que dividiéramos la película en tres momentos. El primero es la ciencia ficción. El segundo es el romance. Y el tercero es el arco de él como un personaje. Listo. Entonces, la ciencia ficción. Un mundo donde no existen los Beatles. Un mundo donde no existe la Coca-Cola. Mátense. 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 Sí. Yo lo haría. Yo lo haría. O sea, sí, los Beatles son muy chéveres, pero, hue puta, la Coca-Cola, hueón. A lo bien. Y un mundo donde no existen los cigarrillos tampoco. Ni Harry Potter. Ni Harry Potter. Ni Oasis. Ni Oasis. Ni Oasis. Ni Oasis que el man así como, bueno. Yo entendía que, no, pero es que yo entendía que cuando él está buscando que no existe y no encontró a los Beatles, el man está sorprendido y luego busca a Oasis. Porque Oasis es como el hijo bastardo de los Beatles y estos manes son súper fanáticos de los Beatles y toda la vida de los Gallagher gira alrededor de los Beatles. Ok, se entiende. Claro, no tenían su mayor referente, pues no están. Ok, es válido. Luego cuando busca la Coca-Cola. Y sale Pablo Escobar. Oh, marica. Ah, y tampoco existe Saturday Night Live. No es. Porque le dice Thursday Night Live. Es muy tonto. Pero todo este pedazo de la ciencia ficción y de como el mundo musical es lo que quería trabajar primero. Porque siento que la película desperdicia eso enormemente en beneficio de la historia romántica. Esta película, la idea original, se desarrolló hace varios años y pasó por varios guionistas, por varios directores, rebotó, rebotó, hasta cuando se lo dieron a Danny Boyle y a este otro personaje. Originalmente el guion iba a ser mucho más denso, porque no iba a ser un homenaje a los Beatles, sino pasó algo que se borró del mundo y alguien va a aprovecharlo. No los Beatles, sino cualquier otra cosa. Entonces, el guion original iba a ser mucho más denso, no iba a ser una comedia romántica, iba a ser una exploración de la ciencia ficción de... Me desperté y ya no existe... El número 4. El número 4, no existe. The 9-11 Deniers ya no existe el número... El de 9-11 Deniers. Sí, los 9 negadores del 11. Iba a ser mucho, mucho, muchísimo más denso, iba a ser una película más ciencia ficción slash psicología, pero pues la volvieron mucho más soft. Si lo hubieran explorado de una forma más seria, claro, hubiera sido totalmente diferente y no cuadraría con el tema de una comedia romántica, porque ya sería como una comedia romántica muy boba, porque es que es difícil tratar de mezclar esos dos temas. Una comedia romántica light, sencillita, bonita, versus ciencia ficción de un hecho que puede ser tan bacana, una premisa tan sencilla, pero tan densa como ya no existe algo y yo soy el único que lo sabe y puedo aprovecharlo. Sí. Entonces mezclarlos iba a ser muy, muy, muy complicado. Pues que eso es lo que hizo para chistes. Exacto, pues que por eso mismo para mí la ciencia ficción se desperdició completamente, pues al punto de que es obviamente una premisa de ciencia ficción, pero no pudimos decir que es una película de ciencia ficción porque parecía más de fantasía de la forma tan superficial que lo tocaron. O sea, no ahondaron en el tema en lo absoluto y si se empieza con una premisa tan fuerte como que el simple hecho de decir los Beatles no existen, pero Ed Sheeran es exactamente el mismo. No, obviamente que no. Sí, el efecto mariposa que puede haber tras el hecho de que no existen los Beatles. Exacto. Gigante. Es que ni siquiera, o sea, fuera el efecto mariposa que hay detrás de que no existe un man X. Estúpido nerd. Listo, puede ser cualquier cosa, estúpido nerd, puede ser muy cualquier cosa. ¿Los Beatles en el mundo? ¿Los Beatles? A lo bien, no, 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 no tiene el más mínimo sentido. Entonces, ¿para qué carajos meterse con una premisa tan grande? Y yo siento sobre todo que lo desperdiciaron con los dos personajes que también recuerdan a los Beatles. Los manes ahí, yo dije que aquí va a haber un problema, algo, un conflicto que de verdad que se va a desarrollar, que va a volver tensa las cosas, que lo van a poner en problemas a él, porque es que él nunca se ve en problemas, que al final es como, no, nosotros también éramos fans de los Beatles y somos los únicos tres personas que los escuchamos y nosotros pues no sabemos música. Y un chiste que me gustó, hey dude, ¿en serio? Es como, marica, me obligó el hijo de puta a encinar. ¿Qué hago? Ya que estamos en el tema de la premisa, algo que me gustó de la película es que, si bien, sí, obviamente la mejor actriz, el mejor personaje, el personaje mejor que todo para mí es el de Kate McKinnon, o sea, fue mi personaje más favorito. Marica, sentí, sentí mucho el dolor de El Shiran. O sea, ese puto comentario de, tú eres Mozart, yo soy Salieri. Sí, fue bonito. Marica y toda esa mierda de, a mí siempre me dijeron que iba a llegar alguien. O sea, sí, obviamente estaba el chiste de, ay, El Shiran se creía la chimba, no sé qué, pero huevón. Yo creo que cualquier persona que haya intentado hacer algo creativo o algo artístico en algún momento sabe lo putamente jodido que es hacer algo con lo que uno diga, qué chimba lo que hice. Y no hay nada más, hijueputa, que ver a alguien a quien le quede cagado hacer algo que uno hubiera soñado poder hacer. Este man se lo encontró de frente, muy de frente. Y uno como espectador, estar viendo y sabiendo lo que está pasando realmente es como, o sea, yo nunca he sentido nada particularmente cálido hacia El Shiran, pero en ese momento era como Marica, un abrazo, huevón. Sí, el man está jugando con trucos. No es así, no, usted es más teso. Además, cuando hicieron la competencia de canciones, la canción de El Shiran estaba bonita y como. Versus The Long and Winding Road. ¿Cómo? Versus The Long and Winding Road, exacto. Y es como, Marica, usted hizo en 10 minutos, qué chimba. Y este man sale con esa mierda y es como, catre hijueputa. Por lo menos se hubiera tocado de Somerson o algo, huevo, pero no. A mí me gusta porque ese pedazo de El Shiran es chévere al mostrar. Primero, El Shiran tiene como esa fama de que es medio estrellita, como medio súper inteligente para la música y él también se lo cree. Sí, es prodigio. Prodigio. Y él un poco se lo cree y en la película intentan jugar con eso, pero dejarlo en una buena posición, igual es humilde. Pero es chévere porque muestran no solo que el man es humilde y le dice, yo soy saliera y como muy tranca, sino que fue soberbio antes. Fue como, así, pues hagamos una competencia ya. Claro. Y entonces es chévere verlo subir y luego ser un personaje tranca que acepta su horror. Esa fue una buena jugada. Pero el momento de actuación más teso. La cocina. No, no, no. La cocina es una muy buena escena. El momento de actuación más teso es cuando Eli, Lili James. Cosita. Bonita. Está ella, ¿no? La amo. Se lo encuentra en la estación de trenes, se le rompe la voz sin llorar, diciéndole como marica, yo quería que usted me quisiera todos los días. Ella lo hace súper bien y estaba re tenso como, jue puta, pobre, vieja. En cualquier momento se va a poner a llorar y se le nota que no quiere llorar. Que está tratando de ser fuerte por el man. A pesar de todo, a pesar de todo. A mí, la película está muy bien actuada. Sí. Las actuaciones son impecables, no hay ninguna. A mí me llegó a chocar por un momento el papel de Rocky, porque es el cómic relief y no sé qué, y el efecto Jack-Jack, que a mí esos personajes a veces me chocan bastante. Pero creo que lo manejaron bien. Sí, porque la evolución de él fue buena. Al principio era como el inútil, que no servía para nada y que en todo le embarraba. Y cuando tuvo una oportunidad de hacer algo, falló y lo echaron en pleno concierto. Pero luego como que se apersonó un poco más y mejoró y fue chévere y está muy bien. Pero es cierto, coincidió. Las actuaciones aquí son muy, muy, muy buenas. Curiosamente a mí la de Kate McKinnon no fue la que más me gustó, porque es evidentemente la caricatura de cómo funciona el mercado de la música, que sí es súper despiadado y cabrón. Cualquier persona que haya tenido contacto con el mundo de la radio o de los medios, esta cosa, saben cómo son estos promotores, estos agentes y... Yolami. Que sí, que llegan y son con una actitud muy exagerada ellos mismos. Ellos son una caricatura de ellos mismos, son muy raros. Por eso me pareció raro Kate McKinnon. Pero era necesario ese tipo de papel. Porque mostró hasta su papel manipulador cuando estaba jodido Jack grabando y esta mujer presionándolo como venga, cuelgue estos más importantes. Como no, 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 estoy arreglando mi maldita vida. No me joda. Le deja como, ah bueno, entonces me voy porque se tiene derecho a tratar a todo el mundo como la mierda. Como, hey, amiga, tú empezaste. Tú estás jugando a esto, pechurria. Pero fue muy cool. Es que fue una actuación muy distinta a las demás, yo creo. Yo lo que pasa es que tengo una debilidad por la vieja. Es así de sencillo. Me encantan los papeles que ella hace, pero si también estoy de acuerdo en las actuaciones en general. La más floja incluso es la de Jack. No. Sin ser floja. Honey. Pero. Sí, a mí también me parece. De los personajes principales. Empezando por el simple hecho de que el man toca guitarra, piano y canta de verdad las canciones, es como, parece que ya hay un nivel de talento alto. Sí, pero yo no estoy diciendo que sea mal actor, estoy diciendo que me parece mejor lo que hace Lili, salvo la parte en la que toca y bueno, marica, pues ahí sí no puedo decir qué mal actor porque el man lo hace, pero, y no sabía, gracias, pero cuando es Jack, es un personaje más sencillo de hacer muchas cosas que lo que hace Katie, que lo que hace Lili. La cosa es que no sé, no sé. Y el Chirán es el más fácil. Porque el Chirán es el Chirán y fue el Chirán. Y a papel de Hobbit lo hace cualquiera. Le quedaba más difícil los tres segundos que salió en Game of Thrones. Salió en Game of Thrones. Sí, y cantó. Y cantó. Canto, eh, yo iba a ir por la de Shape of You. Se la cantó Aria, fue muy raro. No. A Drogo. A Drogo. No, eh, al rey de la noche. Qué gonorrea. A ese meme no he llegado, por lo tanto no entiendo. Se me olvidó por completo lo que ha dicho que estamos viendo esto. Mi problema con el personaje de Jack es que no sé si es que el man actúe de una forma muy plana. Por parte de él no me creí tanto la historia de amor como por parte de la vieja. O sea, la sentí muy desigual. A pesar de que siento que la idea es que no fuera desigual, pero la vi ahí. Y no sé si fue cosa del actor o del guión. Es del guión por un simple hecho. Porque, lo que les decía, el papel de Ana de Armas era importante en la historia. Ella iba a ser la rival romántica de Lily. Lily se iba a quedar en Inglaterra. El man iba a Estados Unidos en el programa de Corden, toda esta cosa. Y ahí conocía a Ana de Armas con el papel que fuera a ser ella. Entonces, claro, el man iba a ser, además de la historia romántica, iba a tener como el dilema de con quién me quedo, si con mi amor de infancia, o con esta mamacita que me encontré. Se iba a dar cuenta que quería más a la otra. Exactamente. Pero entonces, quitaron el papel de Ana porque la gente dejó de empatizar con Jack. Es como este tipo dejó de ser el personaje fracasado que va a tener su momento de reivindicación, admitiendo que está robándose las ideas. A ser un man que se volvió una estrella y que abandonó todo y que se fue y está rompiendo como sus principios. Entonces, sí, es por eso. Pero pues sí, también es posible que el actor no sea, pues, el más grande en la historia. Ahora, una pequeña cosa, musicalmente, y no solo por la tocada de instrumentos, sino también por como canta y eso, vida, hijo de puta, me le quito el sombrero. Boris menciona algo que es que la gente no se sentía y podía no empatizar con él porque ya estaba triunfando. Pero eso me parece muy teso la película. La película, si trata de ese literal ahora sí síndrome del impostor. Sí. Y es que uno en la película nunca cree. Yo no pensé nunca que Jack se la estaba creyendo. Yo nunca pensé que fueron aprovechados. Nunca lo vi como alguien lejano que se había vuelto asquerosamente rico y era como súper... Sino, de verdad, lo vi sufriendo toda la hijueputa película. Como, uno, soy un fracasado. Y, dos, marica, me estoy robando el crédito de los Beatles. Esa parte... Todo el tiempo. Sí, esa parte sí la manejaron bien. Por eso es que yo me enfoqué en que la parte que no le creía al man fue la otra, la del romance. La parte de el... Yo sé que eso que estoy haciendo está mal, pero, jueputa... Y es que no lo sé. A mí lo que me gusta es que ni siquiera lo sé. Exacto, exacto, exacto. O sea, no, es más, no sé. Yo siento que lo que estoy haciendo está mal. Pero son los Beatles. Como que los Beatles tienen que existir. Y solo yo los recuerdo. ¿Y qué putas hago? Le he dicho a todo el mundo que conozco que esta música ya existe y nadie me cree. Entonces, pues, la hago yo. Pues, el man lo refleja muy bien con el sueño. El man no está tranquilo. Y el man sueña que lo llevan al programa James Corden. Paréntesis. James Corden creo que es mi amor platónico gay. Oiga, James Corden es muy teso. Que lo es. Amo a James Corden. ¿Ha visto los Carpool Karaoke? Todos. Maricas son muy tesos. Y eso, el Carpool Karaoke con Paul McCartney es hermoso y me hizo llorar mucho. Es muy teso. El único otro que me gustó más o menos al nivel fue el del Tonjon. Nah. El de McCartney mejor. Pero el del Tonjon es muy bueno. Pero entonces, el... No, tu opinión es una mierda. Sí, es una mierda. La respeto, pero es una mierda de opinión. El tipo tiene todo ese trauma y cuando sueña que está en el programa de Corden y que todo el mundo lo adora, no sé qué, y le dicen... Hay un par de personas que dicen que usted es una pichurria ladrona, así que viene la bienvenida a Ringo y a Paul y es como, what? Y muestran los pies descalzos de Paul, que me encantó. No me enajé a la mi bro. El tráiler fue muy teso porque muestra eso y nunca dice que es un sueño. Claro, exacto. En el este ya empezaba a verse como las onditas que siempre ponen el sueño, no es como, hace un sueño, pero también, qué mierda tan estresante. Qué angustia tan hipoputa. Porque uno ya lo había visto, ese sí es un buen tráiler. Uno ya lo había visto, ya se lo habían presentado y luego le dan una... Cambia las expectativas, sí. ...completamente diferente. Pues usted que medio conoce a James Corden y todo esto... ¿Personalmente? No, claro, somos íntimos. Ojalá. Es aún más raro verlo en ese sueño así, porque pues el man es cero de... ¡Ja! Te atrapé. Sí, exacto. El man, todas las sorpresas son todas lindas y entonces... Todo noble. Sí, exacto. La verdad yo pensé que la sorpresa que le iba a hacer era pensando en el tráiler que le iba a llevar a Eli. Algo así. Sí, está como de sorpresa, te traemos a tu primer representante, compone la canción y en vivo le componía something y yo hubiera llorado horriblemente. Pero no, pero igual en el tráiler ya se veían los pies. Sí, 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 sí. Entonces esa cosa del coso del impostor me parece maravillosa. Sí, eso lo manejan muy bien. Pero lo resuelven muy bien, porque es que el final de ese síndrome del impostor no es... Este tipo se salió con la suya. Eso fue muy bonito. Por eso es que yo discrepo con lo que ustedes decían de los... Fue Juan Dappo el que dijo, el de los dos... El de la... El man y la vieja que conocían a los Beatles. Como que no pasó nada con ellos. Claro, fue la tensión de lo van a tumbar, lo van a... O lo van a chantajear, algo va a pasar y esto va a ser el punto de quiebre. Y cuando llega el momento del enfrentamiento es... Lo felicitamos. Gracias porque no podemos hacer esto sin usted. Me gustó. Fue como un... ¡Damn! No lo esperaba. Sí, yo ahí... Me pareció chévere porque la historia termina bonito. ¿Me va a ofender? No. ¿Derecho a la réplica? No. Yo me enternecí cuando pasó eso. Sí, es tío. O sea, me parece muy bonito decir como, man, y la actuación de ellos también es súper... Nosotros no sabemos una mierda. O sea, esos dos personajes en ese momento son súper valiosos y súper bonitos para el desenlace. Pero sí siento que lo de la ciencia ficción se desperdició completamente. Y entiendo que esos dos personajes también son un poco pequeños detonantes al final de la historia de éxito de Jack. Porque en un punto de la película yo no sabía honestamente, y eso a mí me gustó de la película, cómo iban a aterrizar eso. Yo no me esperaba que el man dijera enfrente de todo el mundo, esas canciones son las de los Beatles, serán John, Paul, Ringo y George, un cuarteto de Liverpool. Yo no las escribí, las voy a poner en internet y me retiro. ¿What? Yo estaba esperando que el man le dijera a Ellie, la convenciera de llevar una vida de éxito y una nueva vida, ayudar al... qué sé yo. Pero el man renunció a todo y era algo que no me esperaba porque la película no me estaba contando eso en ningún momento. Y fue chévere por la historia con Ellie, por la historia de estos dos personajes, pero lástima por la ciencia ficción. Lo de la ciencia ficción hubiera podido ser la misma vaina como que el man iba caminando por la calle y se encuentra en una caja con unos discos, con unos cassettes, y los escucha y resulta que son de los Beatles y nadie sabe de quién son y aprovecho el éxito de alguien. La excusa de todos desapareció, pues sí, es una excusa bovísima. Marika, siento que en mi cabeza Boris acaba de arreglar buena parte de la película. O sea, si la película no fuera como de repente un accidente y ahora todos olvidaron a los Beatles, sino desde el principio es un mundo en el que los Beatles nunca existieron. Y el man se encuentra... eso ya lo arregló. Para mí lo arregló muchas cosas. No, porque para mí parte de la historia importante es que él sabe lo importante que son los Beatles. Sí. Encontrarse algo que es de alguien desconocido que nadie va a saber... Como para variar Boris no arregló ni mierda. Bueno. Cuando me vaya Random Access History me extrañará. Pero, pero, y solo para... Lo contrataremos y le quitaremos la 10 y le daremos la 16. Y solo para asegurarnos de que Boris siga acá, voy a decir algo controversial. Estoy de acuerdo con Boris. ¿What? En el... sí, yo sé, güey. El uso de esos dos personajes que también se acordaban de los Beatles en ningún momento me chocó. Porque en ningún momento esperé que ellos me dieran más respuestas respecto a lo de la ciencia ficción, que siento que fue lo que le pasó a usted en ese momento. Me pareció simplemente que la reacción que ellos tuvieron, lo que le dijeron a Jack y lo que Jack sintió en ese momento, me enterneció, como usted dice, pero además me pareció que tenía mucho más sentido. Por un lado lo que tenía sentido es que si alguien más se acordaba de los Beatles, fueran manes X, no como un agente de la CIA o yo qué sé, güey. ¿Sí? Y por otro lado, que si son manes X que se acuerdan de los Beatles, lo más seguro es que pase lo que pasó en la película. Le encuentro más lógica a eso. No me lo esperaba, pero cuando pasó y la reacción de ellos fue, Ménica, en serio, gracias. O sea, nadie se acuerda de los putos Beatles y hace cuánto no escucho una canción de ellos. Y la reacción de Jack también fue muy honesta, como yo pensé que ustedes me iban a regañar. Exacto, sí. Tenía miedo. Pensemos en otro caso. Eso fue eso. La Coca-Cola no existe. Resulta que por algún motivo, Juan Dappos acuerda que la Coca-Cola existe y sabe replicarla. Y yo la pruebo y es como... Marica, le chupo esa verga ya. Ya. Otra vez. Lo ha hecho sin Coca-Cola, lo va a hacer ahora. Pero sí, lo logró replicarlo. Yo no voy a decirle, deje de hacer la Coca-Cola o la he hecho de hacer. Es como, gracias, porque me hace una falta ni la hijueputa tomar Coca-Cola. Me importa un culo que se tape en plata por vender Coca-Cola, porque gracias a usted puedo tomar Coca-Cola. Y porque yo no sé hacerla. Además, porque yo no sé hacerla. Es imposible hacerla. No tengo cómo. No tengo ni la más remota idea de cómo arrancar a hacerla. Usted puede. Go. Hágale. Y bien. Quiero parar ahí, porque eso es una pregunta que les quiero hacer más adelante. Y creo que lo de la Coca-Cola y lo de la música son cosas un poco diferentes en lo que les voy a preguntar. Ok, listo. Esto nos lleva al romance. Jack renuncia a ser el artista más grande y el compositor más hijueputa de todos los tiempos. Es un man que saca éxito tras éxito en días, en horas. En diez minutos. En diez minutos saca canciones perfectas o pues se sorprenden al mundo, porque en este mundo los virals igual tienen el efecto que tendrían, que tuvieron. Después de diez años de fracaso, como se lo dije, dice mucha gente a lo largo de la película. Es más, él durante un rato le dice que eran veinte años esperando el man. Marica, a los cinco no, huevo. Todo bien. Sí, sí. Es como si ya estaban ir abusando. ¿Cómo se maneja la historia de amor? Que contrario a lo de la ciencia ficción, sí me parece que es una linda historia, salvo por el hecho que ya ustedes mencionaron, de no creerle a Jack que estaba enamorado. Sí. Muchas gracias. Y adiós. Esto es lo que pasa. O sea, es que es raro porque uno sí ve a Eli todo el tiempo, actúa varias veces como la mira y él la mira como una amiga. A mí no me vas a decir que tú estás enamorado de ella desde hace rato. No. Sí. Jack. Ni en la mirada se te ve. Eli se enamoró de él desde cuando lo vio tocando Wonderwall en el colegio. Y no entiendo por qué cantó como el orto, huevón. Anyway, here is Wonderwall. Pero, vale. Pero el nuevo mundo, marica, igual a Wonderwall. El problema es que ella yo creo que no se acuerda qué tocó o por qué hoy sí no existía. Exacto, porque hoy sí no existía. Entonces, ¿quién sabe qué? Oh, interesante. O sea, ¿qué recuerdo tendrá Eli? Acabamos de encontrar otro hueco en la película. Es muy a lo interno del Sunshine. Ella sabe que se enamoró de él tocando. No se acuerda de qué. Cuando él le dice a ella que fue tocando Wonderwall, ¿eso fue antes o después del accidente? Tiene que ver después. Porque si fue después, si fue un hueco el catre, hijo de puta. Sí, sí. No, pero ella no le responde Wonderwall de Oasis. Él es el que le dice. Pero ese es raro para ella. Y ella le puede decir como, chima, chima, así, esa. Johnny Bigood, sí. Johnny Bigood. Entonces, sí, es cierto. Ella está enamorada desde el principio y muestra esa fidelidad y ese compromiso de sé que este man es un papanatas. Y muestra amor, muestra amor. Claro, estoy con él porque quiero verlo surgir y no me arrepiento un segundo de gastar mi tiempo en tiros al vacío porque este man es un mal músico. Y es bow y no está logrando nada. Pero fuck it, aquí estoy con este huevón. Y la vieja de frente le dice, ¿por qué estoy en la columna de amigos y no de amor? Perro, aquí me tiene. Dígame algo, maldita sea. Además, porque el man de la nada está sacando un montón de canciones súper lindas sobre un montón de viejas. Julia, ella ve que está hablando de una canción de Julia, no sé qué vaina. Y es fuck it. Que entre otras de ahí viene toda la angustia. Pues siento yo que ahí viene toda la angustia, además de tratar de acordarse de la letra de Lennon Rigby. Claro. Que es la única canción que él puede decir, esta se la puedo dedicar a ella. Y no. Además, además de que no solo me sacó la letra, Lennon Rigby no es dedicable. No es exactamente cero dedicable. Es una historia súper traica, súper pelle. Sí, es horrible. Lo cual demuestra que él, ok, buen músico, pero pésimo, pésimo, pésimo para hacer análisis literario. ¿Qué gonorrea si cree que puede dedicar a Lennon Rigby? Yo también sentí que él quería dedicarle a Lennon Rigby. Sí, obvio, era eso. Pues la obsesión que yo creo que él tenía por Lennon Rigby, porque fue un montón, era... Pues yo la sentí por ese lado. Es la única que puede decir, esta tiene tu nombre. Más allá de eso, a lo que iba a ver, esta mujer le dice de frente, parce, aquí estoy. Dígame las vainas, perro. O sea, lo que necesite de mi parte, ya está, check. Solo necesito que usted me diga, ¿qué hubo? Y ya. Se va a ir. Aquí estoy. Es tu última oportunidad. Exacto, listo. Se fue. Oh, bueno, listo, no importa. Segunda oportunidad, aquí estoy. Estoy esperando, dígamelo. Y no se lleve las papas, mal parido. Me encantó, Roque. Sí, esa parte es muy cómica. Como, bueno, aquí estoy, le voy a dar una oportunidad, haga las vainas bien, pero hágala ya, ya, ya. No piense más, no me ponga a mariquear más en esta vaina, dígamelo ya. Y el man ni siquiera le dice no, le dice es como, me voy, puto, puto. Y sí, ahí yo también noté lo mismo de Jack no estaba tan metido. Jack estaba muy metido con su vida de mierda al principio y luego estaba muy metido con su vida de hiper éxito. Creo que no tenía prioridad a Eli, porque estaba muy llevado en todas las vainas y da cagada por eso. Al final, cuando se da cuenta, pues lo hace chévere, pero... Es que creo que la película confía en que nosotros sabemos que es una comedia y que él debería estar enamorado de él. La película espera que usted sepa que ellos nos van a terminar juntos, entonces, por ende, él ama, pero no se lo puede decir. Pero esa parte de guión o de ejecución o de lo que fuera, escoja. Y la película lo logra, o sea, uno de verdad al final dice como, claro, ellos dos están enamorados, pero si uno se pone a ver. Él nunca le demuestra eso, salvo cuando hace esa mierda en el show gigante y cuando está hablando con John Lennon, que John Lennon le dice, marica, yo viví con una chica que me quería. ¿Alguien me quiere? Ah, sí. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta vieja? ¿Eleno Rigby? Tú, tú, cosita. Julia, digo, Eli, eso. Ah, sí, esa chica siempre ha estado ahí para mí. Ha de ser que me quiere. Pues, ay, venga, yo creo que también la quiero. Sí, no es más que amor, es como, ya me tranceé con esto. No quiero quitarle lo bonito a la película. No, 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 está muy bonito, ¿no? Yo le he hecho la culpa de verdad al personaje de Ana de Armas que quitaron. Porque yo creo que no mostrar ese enamoramiento de Jack desde el principio podría deberse a la duda que tiene por haber encontrado a otra persona. Cuando quitaron al papel de esta mujer fue en edición. No hicieron reshoots, no volvieron a grabar las escenas para mostrar a ese tipo como, estoy tragado de Eli, pero por cobarde no se lo digo, o porque estamos a la distancia, o... O me doy cuenta cuando... O sí, o porque la vi, porque ya está con este otro man y me rendí, porque se me adelantó. Entonces, de pronto, el otro personaje hubiera nivelado esto, pero quizá le hubiera quitado lo bonito de relación. Es difícil. Es difícil y ahí sí fue como una patinada en el guión. Yo, como bastante, pues, o por lo menos antes lo era, me he vuelto muy crítico con eso. Pero como, a mí siempre me gustan mucho las comedias románticas y las películas románticas, como feel good en general, como que... Calentitas, dijimos. Calentitas, sí. Warm and fuzzy, como... Y yo que tengo hoy mi saco, mi boyfriend jacket. Y usted que tiene su boyfriend jacket, ¿no? Entonces, está perfecto. Sí, y le queda grande a usted es porque a mí me la dio mi otro boyfriend. Y qué mal parido, Diego. No, porque le estoy diciendo literalmente, oiga, usted reemplazó a este man. Es como la decisión de mal parido. No, repuesto, no. O sea, lo reemplazo en el sentido de usted llegó, me di cuenta que es mejor, entonces cambio. Pobre el otro. Marica, solo porque usted sea el otro, abrazo. La cosa es... Frente aquí, frente al público, frente a los oyentes, Diego, ¿en serio? No peleé. Por vos. Ahorita hacemos una orjía para quedar todos fríos. Otra vez. Bueno, ahorita nos arrunchamos todos. Todo estoy yo. Pido ser la crema del Oreo. Lo que pasa es, bueno, el punto es este. El punto es este. A mí siempre me han gustado mucho esas películas, pero me he vuelto muy crítico porque hay algo que me emputa mucho de qué más hacen formulaicas a esas películas y que además joden particularmente la idea de que es tener una pareja. Y es creer que un gran gesto arregla lo que sea. Hay un gran gesto. El gesto que el man tiene, uno no puede negar que es muy lindo, es una chimba, todo lo que quieran. Pero, por alguna razón, hemos dicho una y otra y otra vez, él no se ve que el man ame a la vieja. Y si no se ve que el man ame a la vieja es porque, lo dijo Boris, se nota que el man nunca la tiene como prioridad. Antes de que la vieja le diga, y se le declare al man y le diga lo de las columnas y todo eso, uno sabe que la vieja está muy enamorada del man. Lo ha mostrado de muchas formas y lo ha mostrado por acciones y literalmente por cómo ha actuado, por cómo lo veía, por las cosas que le decía, todo esto. El man, cero. Cero en todo momento hasta que los dos momentos que dijo Juan Dapo. Lo de John Lennon, que ni siquiera fue enfrente de ella, y el gran momento. Y eso arregló todo. 17 años de olvido. Arregló, exacto, arregló 17 años de olvido. El que ese sea el mensaje de la película, me emputa. Y me emputa mucho. Porque no hay nada que me empute más que el hecho de que se crea que una relación se genera esa punta de grandes gestos y no de trabajarle todos los putos días. Y pues trabajarle, digo, como estar ahí para la otra persona, demostrarle que se le quiere, todo esto. ¿Cómo estaba Gavin? ¿Cómo estaba fucking Gavin? Exacto. Yo soy prioridad para él todos los días. Y no es cuestión de decir, ay, la pareja tiene que ser la prioridad y dejar todo atrás. No, marica, pero sí es como poder demostrarle que es importante para usted, que quiere construir algo a la de ella todos los días. Y no solo cada vez que siente que la va a perder, pedazo de catre, hijueputa. Y Gavin le dice como, pues, man, si esto es lo que usted quiere, pues yo la... O sea, el man no es un cabrón ni después de esa cabronada que le hace. Ni después de eso, exacto. Sabía que lo que tenía, lo aproveché, fue lindo. Usted quiere ser este man, todavía. ¿Qué comentario tan hijueputa igual el de el número dos, no? Yo siempre sé que fue el número dos, pero muchas canciones buenas nunca llegaron al número uno. Marica, Gavin, ¿quiérete? Se quedó con Lucy. Es verdad, Lucy también está re linda. Pero ese no es... Pero Gavin no sabía eso en ese momento. Pero es que se quedaron dos segundones, claro, porque él... Porque nacieron para segundiar. Para segundiar. Si es como, me dejaron de número dos, no hay nadie más. Pues, ¿usted qué está haciendo? Nada. ¿Parchamos? Hágale. Sí, es triste, pero sí. Ya dicho lo del romance, que bueno, rea ese final también. Todos sabemos que van a quedar juntos. Sí. Estuvo bien la aterrizada de la renunciada. Sí. Porque el arco de él es bien chévere. Creo que ya lo dijimos, ya que prometí tres cosas. Un poco para resumir, es el fracasado que de repente se encuentra con el éxito en la cara y no sabe cómo manejarlo. Tan estúpido, ¿no? Uno cree, le cree a Jack y siente lo que está sufriendo. Ahí sí como sufriendo de éxito. Él está sufriendo de éxito. Cuando tiene la mega reunión... Qué payasada es el hombre. Me encanta, hueviputa. Propone unos nombres de los Beatles para sus álbumes. Sí, el White Album, el Sgt. Peppers. Me encanta que el White Album es... Y ahí el Abbey Road. Así es la Abbey Road. Porque Abbey Road no existe. No, sí, la calle existe. La calle existe, pero no el estudio. El álbum no. Así es. Bueno, el estudio nunca dejan claro. Es posible que sí porque Abbey Road existía antes de los Beatles, pero... Creo que no, porque el man le dice como, eso es solo una calle. O al menos no tuvo... En fin, sí. Sí, o sea, algo pasó. Con Abbey Road le ponen laus en su dolor. El disco se va a llamar Jack Malick. Un solo hombre. Solo yo las escribí. Yo y nadie más. Jack Malick, yo. Es como Marica nomás, no más, no más, no más, no más, no más. Y es esta persona ahí, pues... Que se lo encontró en la cara. Y es muy bonito. Exacto. Venga, y está la cuestión de... A mí me gusta pensar que, si bien Jack es una persona considerablemente más sensible que la mayoría, igual incluso las personas que encuentran el éxito vacío y no lo demuestran, igual sí lo estén sintiendo. Como ese éxito no merecido, ese éxito... Me gusta pensar que en el fondo igual no es lo mismo que la persona que encuentra el éxito merecido y porque se esforzó y porque lo consiguió. No tengo cómo comprobarlo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Por un lado, me gusta porque es una idea bonita y por otro lado es porque si eso no es verdad, entonces te pudo usar un peor de lo que pensaba y eso no puedo soportar. Pero sí, o sea, es una mierda que trabajan muy bien, que manejan muy bien. Si Juan Dapo va a vivir la película en tercios, entonces ese es el tercio que yo siento que realmente lograron. Yo ya es tarde y cuenta la historia de Jack. ¡Hola y bienvenidos! Ahora sí grabemos. Cuando Boris habló de la Coca-Cola y de los Beatles, creo que hay una diferencia fundamental en la pregunta que les quería hacer. ¿Qué podría olvidar el mundo que ustedes pudieran hacer? Porque es que cantar las canciones de los Beatles lo hace mucha gente. Bien o mal, se sabe la letra, yo me sé la letra, podría ser el compositor de alguien y ser muy exitoso. Pero por ejemplo, en mi caso, ¿qué es lo que más del mundo artístico me gusta y soy fan que desapareciera? O sea, desaparece Vincent Van Gogh del mundo y me toca a mí pintar un Van Gogh. Uno, ¿dónde lo logre? No necesita que Van Gogh no esté. Exacto. Como la historia del man que hacía las réplicas tan exactas de Picasso que engañaba a los museos. Pues el man que talentoso es. O que hacía Picassos falsos. Cuadros que nunca pintó Picasso y la gente cree que son reales. Ahí hay otro nivel de talento. No quiero quitarle a la música su valor, pero replicarla me parece que es más fácil que otras disciplinas. Pues al final de la película dejan claro que Harry Potter no existe. Este man no va a poder transcribir todos los libros de Harry Potter. No hay cómo. De pronto se puede inventar la historia de un niño mago, no sé qué vaina, sí, pero pues es que la mitad del talento es J.K. Rowling. La mitad, no, el 90% es J.K. Rowling. Es que de eso hay más historias de niños magos, hay mil. Exacto. Es cierto que la música de los Beatles, pues en general la música sí es mucho más replicable. Son tres, cuatro minutos cada una. El tipo no replicó toda la discografía de los Beatles. Hay muchas canciones de underground que no importan y no la replicó. Y ya. Creo que... No, no, no. No sabría como que yo podría replicar. Primero... Los Beatles. Olvídate. No, no, no. Pues más allá de lo evidente. Y aún así, yo viendo la película me ponía a pensar, yo no me sé todas las letras de los Beatles. Y no soy músico. Entonces, ni modo. Ni siquiera que pudiera. Por ahora, ¿de qué es fanático? Los Beatles. Gracias. ¿Hay una película sobre eso? No. Sí, se llama... Across the Universe. Across the Universe, sí, creo. I am Sam. I am Sam. Yo lo he pensado y después de que ve la película me puse a pensar y quizá lo más cercano que yo podría hacer, más allá de los Beatles, sería la arquitectura. De pronto, pues no tengo el talento de ser arquitecto, pero sin embargo, se puede aprender. Es una carrera que yo puedo desarrollar y listo. Dentro de cinco años viene el nuevo Frank Gehry, que va a ser yo y listo. No existe la ópera de Sydney, no existe, no sé, los edificios más bellos del mundo. Yo puedo estudiar a cosas y fuck it, me robó la idea de esta gente. Creo que yo me iría por la arquitectura. Diego, ¿usted podría replicar los libros de Neil Gaiman y Terry Pratchett? Pero bueno, ¿de qué es más fan de usted? De los libros de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Sí, no, no podría. No podría replicar las cosas de las que soy más fan, porque lo que más me gusta son las novelas y cuentos, que igual así es un cuento corto, marica, no me lo sé de memoria. Y saber si una premisa no es lo mismo que poder decir voy a escribir esto, porque la técnica que se requiere para escribir una obra literaria es fuerte. Especialmente una obra literaria a la que yo diga en serio me siento orgulloso de esto, no estoy haciendo una copia barata. Que esa es la cosa de una canción es mucho más replicable que un cuento o una novela. En el sentido técnico, no en el sentido de capacidad creativa, ¿no? O sea, componer una canción que gonorrea, replicarla es más fácil que replicar un cuento. De memoria, digo. De memoria, no que tú me dijeron, oiga, préndase de esto para replicarlo. Es como, en este momento acaba de desaparecer tal autor. Sí, yo no me sé los libros. Y no existen, no puedo ir a leerlos. No tengo dónde ir a buscar esa información. Que eso era lo que le pasaba al man con esto. En ese sentido, si me voy a ir por el lado literario, entonces probablemente por donde medio podría sería por la poesía. Porque es mucho más fácil acordarse de un poema que acordarse de un cuento o de un libro. Pero Diego, un mundo sin aura Cristina Gehner no es un mundo tan malo. Por un lado, me preocupa que ese sea el único poeta que se le viene a la cabeza. Ese es el único libro de poesía del que usted me ha hablado que tiene. Sí, es cierto, coincido. Es cierto que es el único que he hablado que tengo, pero si le hablo de algún otro le podría interesar como el de obra Cristina. No, porque es que el de obra Cristina es maravilloso. Horrible, pero maravilloso. No, pero digamos que hablando de eso, sí. Pues es mucho más fácil acordarme de un poema, especialmente son poemas cortos. No sé, si desaparece Oscar Hand, pues me sé unos tres o cuatro, entonces podría. El Indio Rómulo, el poeta costumbrista colombiano que es buenísimo. Sí, no me sé ningún poema. ¿Se sabe algún poema de memoria? Sí. Listo, se puede hacer al Indio Rómulo. Neruda, tal vez yo podría, algunos de Neruda. Cosas así, pero igual es que es muy no lo mismo. Sí, no, yo igual, pues ya dije, Van Gogh sería imposible para mí. Pero mire que yo estaba pensando una cosa, de pronto hay artistas que son más replicables que otros. Yo no podría replicar la técnica pictórica de Dalí, de manera un puto genio haciendo esas cosas. Picasso, tal vez replicar exactamente un Picasso porque ya hay un punto de referencia actual, jodido. Si nunca hubiera existido Picasso, no hay cómo comparar que su copia es un Picasso. De pronto dibujos de eso son más fácil. Coja un dibujo de Kandinsky, una obra de Kandinsky, una obra de Miró, de Pollock. Quizá, técnicamente, no son tan complicadas de replicar como un Miguel Ángel. Y además está el asunto histórico de en qué momento se hicieron esas obras. Si hoy en día una persona súper talentosa hace un dibujo, una pintura de la misma calidad de Dalí, de Vermeer, que es mi pintor favorito, es lo mismo. Y un Vermeer hecho en el 2019 no vale como artesanía es divino y como objeto decorativo es hermoso. Pero como obra artística, como la que hizo Vermeer en Holanda en el siglo no sé qué mierdas, no. Claro, responde a un camino histórico de cada artista. Responde a unas sensibilidades. Responde a la vida del artista, qué hizo, porque no solo era qué pintó, también hubo un camino de vida que los llevó a conocer cierta gente, que los llevó a ciertos lados, que los llevó a una sensibilidad que se nota. Un dibujo calcado se nota. Y por eso mismo es que la película Jester Day no funciona. ¿What? Porque eso también aplica para la música. Es, y lo siento, es muy bonita la idea. Es, todos quisiéramos que fuera así. Pero marica, lo siento, los Beatles no existen. ¿Alguien llegue y compone lo que componían los Beatles? No, pero... Eso no le va a ganar en popularidad a el Shiran. Una de las críticas que vive la película es como, qué tierno una película que crea que si se compone algo como Hey Dude va a ser más exitoso que Habana. Bueno, no hay forma. Sí, con el momento no. Entonces, pues, eso aplica para todas las obras. Y sí, es verdad, si usted se pone a replicar una pintura que no requiera tanta técnica como... Rodko. Claro, va a poder hacerlo, pero pues, de nuevo, y ahí es una cosa de cómo funciona el arte. Si usted no tiene el nombre, pues el cuadro no significa nada. Cierto. Pero yo podría hacerme rico si Los Funkos no existieran. ¡Bam! Bueno, a ver, bueno, ¿qué películas existen? Porque Los Funkos son una cosa del dos mil... Poquitos. De los dos miles poquitos que pegaron un huevo, que son fáciles de producir, que la gracia está en que son muy parecidos, aunque la gente los critique por eso. Un poco la gracia es que cuando uno los pone puede tener el señor de los anillos y el chavo del ocho y no van a disonar nada. Yo podría hacerme rico con Los Funkos y me sentiría cero culpa. Claro. Cero culpa de confiarme y hacerme rico siendo Funkos. ¿Sabes yo qué acabo de pensar? Y me parece como muy mediocre de mi parte también. ¿Algún canal de YouTube? ¿Puede Pie? No. ¿Puede Pie? No. Porque PewDiePie hace algo que mucha gente hace y que muchos son populares por hacer exactamente eso. Pero algo más específico, tipo... Es que a ustedes les encanta. ¿Te lo resumo? Algo más específico. Esa es bien robable. Un mundo sin te lo resumen. Esa es bien robable. Sí, o sea, Juan Dapo me acaba de bajar yo pensando como, bueno, voy a replicar todas las obras arquitectónicas de Frank Gehry. Olvide el arte. En el arte no está el dinero. Y ahora estoy pensando es, ¿yo puedo replicar todos los juegos de mesa que he jugado? ¡Obvio, weón! No son complicados. Es que en el arte, en el arte no está el dinero. ¿Quién va a decir que no existe Blada, Chávez o como se pronuncia y que no existe toda esta gente como... ¡Fuck it! Entonces en el arte no está el dinero. El dinero está en los productos de entretenimiento. Bájela al significado artístico, súbale a la parte de entretenimiento y de valor y ya, listo. Ahí sí nos tapamos. Por eso es que es muy inocente la premisa de la película como la manejan. Sí, igual la película es la comedia romántica. Obvio, obvio, pero pues igual es que... Juan Dapo sí me pegó esa... ¡Qué bajada! Deja esos huecos, deja esos huecos, ¿por qué? Por ejemplo, esa es otra cosa que hubiera sido chévere que miraran y no. No, en serio, ¿cómo pegaría la música de los virus ahorita? En un mundo como el de ahora. Que sí, obviamente el mundo de ahora no existiría sin los virus, pero pues nos toca obviar esa parte porque si no entonces nos toca reinventarnos todo el mundo después de los virus. No pegaría igual, güey. Ahorita nadie escucha folk, nadie escucha marica. Un mundo sin reggaeton, 2010, 2005 incluso. ¿Qué pondrían en los prostíbulos? ¿Me han dicho que suena reggaeton? Yo pensé que los virus. No está bien. No saldría de allá. Que el cuarto, que el cuarto. Era un submarino amarillo, güey. Obviamente la película tiene gran soporte musical porque da. Y te doy paso a... ¿Cómo se sintió usted, Boris? ¿Cómo te hizo sentir eso? ¡Ja! Esto es una vivencdota. ¿Dónde te tocó esa película? Esto es una vivencdota. Muéstrame en el muñeco dónde te tocó la película. Primero fui a un gran cinema, que la verdad no quiero decir cuál es porque quiero mantenerlo como mi pequeño secreto, porque si se vuelve muy popular se va a llenar de gente y no quiero que se llene. Entonces no me voy a decir a dónde fui, pero fue un cinema fantástico. Soy exageradamente fanático de los Beatles. Es un gran problema. Busquen ayuda. Sí, sí. Entonces cualquier cosa que me digan a mi Beatles, yo lo consumo. Yo desde cuando salió el trailer tenía que ver la película. Tenía, tenía. Pero curiosamente yo no lo propuse. Fue lo más raro. Lo propuse yo. Porque si no, lo proponía usted. Fue solo para no darle el gusto a Boris de... Este también lo propuse yo. ¿No lo propuse yo? Ajá. Entonces fue... Para darle gusto a Boris, porque lo quiero. Y no quiero que se vaya el podcast. Entonces los de Random me están prometiendo cosas mejores que usted. ¿Cómo hablar de All Star Day? Pues claro, toda la música, toda la fabricación de la leyenda de los Beatles, me pareció hermosísima. Empezando con el accidente, cuando el tipo va en la cicla y lo coge el camión, el crescendo que suena ahí es el de Add in the Life, del putas. Pero odié esa escena. ¿Por qué? Porque el bus lo atropella de izquierda a derecha y él cae de derecha a izquierda. ¡Oh! Y eso para mí fue muy extraño. No es porque cambió el mundo. Sí, pero... O sea, puede ser eso. O sea, sí me suena que es algo ahí, porque es un error que no se comete en el cine. Ni en el coming, ni en nada. Sí puede ser como, aquí le falta o una toma, para decirnos como, el man se movió despacio. Pero para mí fue... ¿What? Ok. Perdón. Siga. No, pues no, no lo había notado, pero está bien. Todo el resto de la música que cierren jugando en un rodadero que es un Helter Skelter, toda la que te dé alusiones a los Beatles fueron bellísimas. Cuando el tipo hace el concierto en la terraza, clara alusión al concierto en Apple Corp. De los Borbotones. De los Borbotones, exactamente. Que sale George Harrison, así esto ya se vio. El tipo de verdad está desesperado y canta Help de una forma muy desgarrada. Y es que Help es una canción de auxilio literal. No es una canción tan romántica. Es una canción de, estoy pidiendo ayuda. El maní que dice Help, I need somebody. O sea, la letra lo dice. Claro. Y la forma como el man la canta. De una forma muy desgarrada. Claro, porque es muy, muy desgarrada. Muy poco Beatles. Y se la está gritando a Ellie. Exactamente. Ese fue otro momento en el que sentí que ahí había algo. En esa canción. Puede ser. Lástima que fueran tantos momentos tan... Pero sí. Todo el manejo musical de Long and Winding Road es una canción muy bella. Y cuando la canta, me hizo falta que cantara Something. Sí, marica. Y es que se hace en el tráiler. Claro, porque es como a que no es capaz de componer algo aquí. Ya, marica, le va a cantar la canción de Amor Más Bella del Mundo. La que compuso Harrison y que Sinatra decía, es la mejor canción de Lennon y McCartney jamás escrita. Por eso dijo Sinatra. Pero en fin, hubiera sido muy bello. ¡Ah, ya entendí! ¡Lennon y McCartney! Marica, ¿tenía que pasar? Sí, sí, sí. Tenía que pasar. Yo le iba a decir... ¡Ah! Bueno, está bien. O sea, pero... Claro, fue muy emocionante para mí porque está muy bien hecha y yo lloré. Cualquier marica de los virus a mí me hace llorar. Me acuerdo cuando vino Paul McCartney a Colombia. ¡Lloré como un hijueputas todo el concierto! Y con esta película en varios momentos se me aguardaron los ojos mal y lloré. Porque me gusta mucho esta vaina. Entonces, fue un muy bonito momento. Fue un muy bonito momento que estaba muy feliz. Otra vez tuve un momento Your Name porque estaba, pues, aguevado. Y es que son los Beatles, carajo. Entonces, estaba bien acompañado en el cine. Estaba con mi novia. Estaba viendo los Beatles. ¿Qué más podía pedir? Y había cerveza. ¿A mí? ¿Honey? Sí. Entonces, por eso fue tan bonito. Y es que esta película es un homenaje. Es como una carta de amor. Sí, es una carta de amor a los Beatles. Esto lo hubieran podido haber hecho con cualquier otra cosa. Hubieran podido haber hecho la historia de ya no existe Harry Potter y este man es un fanático Harry Potter y va a recrear todos los libros de Harry Potter y va a ser el fenómeno. Y está bien. Hubiera funcionado con muchas vainas, pero lo hicieron con los Beatles y eso me encanta. Así haya salido el piro de Lennon que me cae como el culo. Lennon era un tipo muy hipócrita. Algún día hablaré por qué de Lennon me cae mal. Pero es cool que el actor sea Robert Carlyle, que es el de Full Monty y el de Transpotting y no salen los créditos, como el man lo hizo de gratis. Pero igual se veía un poco raro. Pues es que Lennon, viejo, se veía un poco raro, pero estuvo cool. Pero el impacto fue bonito. Fue muy chévere. No suena bonito. Fue muy, muy chévere como nadie esperaba que saliera Lennon. Aparte le dan esta carta y no está pensando. ¿Es el teléfono o la dirección de Paul o de Ringo? Claro, no. Yo estaba pensando en los Beatles vivos. Claro, pero obvio, si los Beatles no existieron, John Lennon está vivo. Y eso es un muy buen punto de la película. Sí, y Harrison será que está vivo porque Harrison se murió de cáncer. Se supone que él se enfermó porque consumía muchas drogas y fumaba mucho por los Beatles. ¿Cómo afectaría eso? Y los de a veces que es la vida de los Gallagher, ¿estarían atracando en Manchester o qué? ¿A usted cómo le pegó, Wanda Poe? Yo no tengo una conexión tan fuerte como la tiene Boris con la música, pero creo que que no me haya pegado la música es un gran acierto de la película. En tanto, yo no sentí que estaba... O sea, yo conozco la música de los Beatles, me gusta, pero no soy el gran fan. Y nunca sentí que me estaban metiendo ni melocería ni cheesy por la objeta con las canciones de los Beatles, ni con las referencias a los Beatles. Y más si la sentí como gente que es fan, que de verdad quiere hacerle un homenaje a un mundo que sin los Beatles es un mundo peor. Y que era un mundo que merecía tener a los Beatles de alguna forma. Así no fueran ellos, pero su música tenía que quedar. Y eso me parece que no es meloso y es un gran acierto. ¿Ya usted? Tal vez soy en un punto medio entre ustedes dos. Nada, salí de la película a retomar la playlist de los Beatles que hice en Spotify, que hace un tiempo no escuchaba. Le he estado dando re duro desde que vi la película. Ah, no, yo también. Sí, o sea, uno sale como, necesito un Beatles en mi vida. Es como... Como que no me acordaba. Fue una sesión rara, es como, ¿por qué a una vez se les veía que los Beatles existen, carajo? Probablemente a Boris no le pase eso. Pero es como, putada, es un momento de escuchar los Beatles, qué chima escuchar los Beatles. Un momento en donde sentí la conexión muy chévere. Tal vez no fue directo a la música de los Beatles, sino fue a la pasión que se siente por algo. Era cada vez que este man le decía a la gente, güeputa, entiendan que esto que les estoy mostrando por primera vez es una obra de arte. Entiéndanlo. Como, ¿qué pasa al principio con Yesterday? Que es la respuesta a la vieja que todavía me parece genial, que es la de... Pues no es fix your code. ¿Sí? Disculpa, señor, arrogante. Está bien. Pero por ejemplo, cuando intenta tocarles Let It Be a los papás, güey, y el man... Esa escena es muy buena. ¿Let him be? ¿Let him be? Let him be. El empute del man que, desde el punto de vista de los papás, es como, marica, calma, o sea, ¿cuántas veces usted nos ha mostrado canciones? Van a ser las primeras personas a escuchar Let It Be en este mundo, o sea, cállense, hijueputas. Y suena súper arrogante el tipo. Claro, suena súper arrogante. Pero también es como un, marica, lo entiendo completamente, güey. Claro, imagina usted, les voy a mostrar la nueva Palacio de la Ópera de Sidney. Ah, sí, un segundo. Marica, marica, ustedes no entienden lo que van a ver. Sí, 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 sí. Es un edificio. Marica, es un edificio, sí, ahí va, sí, va la acústica a ser chévere. Y yo, ustedes no saben lo que van a ver cuando quite esta sábana y vean el primer funco. O sea, ustedes no entienden. Es un juguete, ya, Juan Dapo. Calle la jeta y chúpe esa Coca-Cola. Sí, pero la transmisión de La Pasión está chévere. Sí, esa se sintió muy chévere. Que la hayan confundido con arrogancia. Lindo remate. Y ya, creo que este es el final del capítulo de hoy de Estúpido Nerd. Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Yesterday. Entonces, del 1 al 10, ¿cuántos ayeres le da Diego? Hubo cosas muy chéveres, hubo cosas que disfruté mucho. La película me pareció entretenida. Hay tres cosas que me gustan mucho en la película. Los Beatles, la ciencia ficción y la comedia romántica. Y de esas, dos no la lograron. No siento que la comedia romántica esté bien lograda, porque me faltó la parte del man. No le creí al man. Salvo tres momentos específicos y me emputó lo que les digo, el mensaje de los grandes gestos que arreglan todo y que en eso se basa el amor, que me parece una mierda. La ciencia ficción fue... Nada. Uy, no, 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 no. Me niego a hablar de eso. A mí los Beatles. Me pareció muy chévere. Entonces, en general, para mí la película pasó, pero me dolió mucho las oportunidades desperdiciadas. Me dolió mucho, mucho. Por eso es que para mí, lastimosamente, pasa raspando la película. Yo le pongo siete. Ok, yo voy a puntuar de segundo fuera de canon. Sí, fuera del programa. Porque creo que es importante que Boris bote de última. Ajá, del uno al diez a Yesterday, yo le doy los siguientes ayeres. A mí no me gustan las comedias románticas. O sea, son un género que no me atrae. Porque sí desperdició cosas de la ciencia ficción que me hubieran gustado que estuvieran. Pero creo que simplemente estaban por poner un setup mágico a algo. Ya cuando tenían esta versión del guión, ya no querían explorar eso. Y claramente se notó. Solo a mí, como fanático, como gente que le gusta la ciencia ficción, me hubiera encantado ver un mundo donde analicemos cómo la falta de los Beatles cambió radicalmente el mundo. Y obviamente no está, porque es una comedia romántica. El problema del gran gesto es una mierda. Pero lo de Jack lo vi después. Porque sí lo dije. La película lo convence a uno, porque la tiene fácil, porque es una comedia romántica. Que ellos dos se quieren. Cuando yo salí de la película, me hizo sentir bien. Y cuando yo estaba en la película, me hizo sentir bien. Y la película no tiene un momento aburredor. Maneja muy bien las sensaciones que uno tiene. Y para mí, pasa con un buen puntaje. Entonces yo le voy a poner ocho a cinco ayeres a Yesterday. Y Boris, del uno al diez, ¿cuántos ayeres tiene Yesterday? Cinco. Y se queda con ese puntaje. Baila. Y dije, por fin voy a hacer que la ponerme menos puntaje a algo. Maldito Boris. Esta película yo la quería ver, la tenía que ver. Necesitaba verla. Desde cuando se anunció el tráiler, yo dije, esto lo tengo que ver. Es imposible que omita esta película. Va a comprar el DVD, lo va a picar y se lo va a esnifar. Otra vez no lo voy a hacer, pero cuando dijeron que se estrenaba en junio en Estados Unidos y apenas en septiembre en Colombia, decía, esto es un grave error. Yo quiero verla ya. Desde julio está disponible para ver La Pirata. Y me aguanté, porque es como, no, si yo admiro tanto esta vaina, quiero verlo. Porque si además del nivel de fandom tan ridículo que tengo por los Beatles, además le suman lo de Danny Boyle, que me parece un gran director. Y quiero ver la película en un lugar que valga la pena verlo. No en mi casa, quiero verlo bien. Estaba ansioso, realmente ansioso por ver esta película. Logré verla en un gran cinema, muy bien acompañado, estaba muy feliz. Lloré, es que, puta, a mí los Beatles me hacen llorar un montón. O sea, el lado más pendejo que tengo yo en mi vida es eso. Entonces, fue muy bonito. Todas las putas referencias que hay, me encantaron. Que uno sabe cuál es la canción que sigue, que suena muy pasito por allá y no sé qué. Mierda, fue brillante. Y por eso tuve mi efecto Your Name. Lo de la ciencia ficción o fantasía me pasó por completo. Me vale hongo. Yo estaba feliz con la premisa de, el tipo va a replicar a los Beatles. La comedia romántica, a mí también me gusta. Caen en el cliché del gran gesto y que es boho, es facilista. Pero aquí me gustó. Y la sinceridad del tipo de decir, me rindo porque ya no quiero saber de esto. Porque prefiero quedarme con él y estar tranquilo sabiendo que le di algo al mundo muy bonito. Y ya, me voy tranquilo a hacer lo que yo quiero. No quiero ser la superestrella, quiero ser el fan de los Beatles feliz. Y que haya logrado reconstruir a Eleanor Rigby al final. Y que cierre cantando bladí, bladá con niños. Puta, fue una película que me llenó de amor y de felicidad. Y andaba super happy. Y ya no necesito nada más para ser feliz. Tiene fallas. Lógicamente la película no es perfecta. No se va a sacar un 10. Porque no tanto. Pero sí 9.5 supremamente subjetivo porque son los Beatles. Si hubiera sido una trama con cualquier otra cosa. Sí, con David Bowie. Con los Rolling Stones. Con cualquier otro fenómeno cultural gigante que ya no existe. Lo que sea. Whenever, whatever. We're meant to be together. Hágale. Hubiera sido muy diferente. Pero como fueron los Beatles, fuck it 9.5. Y creo que me la va a repetir por tercera vez. Porque me encanta. Por tercera vez. Buen punta. Sí, está doblada. De hecho, casi no se consigue en subtitulada aquí en Bogotá. Y pues ya. 7, 8, 5 y 9, 5 para Yesterday. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba Estúpido Nerd. Twitter como arroba Estúpido Raya El Piso Nerd. Que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y demás aplicaciones. Para que nos dejen comentarios, nos punten y bla. Nos recomienden. Que tenemos un Patreon en patreon.com.es las Estúpido Nerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos. Y tienen beneficios como Season Pass, nuestro podcast exclusivo. Que vamos a estar en Sofa en dos eventos, posiblemente tres eventos. Podcastinación, el evento de podcast, el show en vivo de Estúpido Nerd. Y si logramos cuadrar una mesa para Estúpido Rol. Las Crónicas de Tuluá, un spin-off en vivo. Estúpido Nerd se graba en Magic Markers y hace parte de MismoStudio.com. Muchas gracias, Diego. De nada. Muchas gracias, Boris. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Yo soy Juan Dapo y adiós, Estúpidos Nerds. Y adiós. Y adiós.